Música Yo era pequeño, me acuerdo bien, ya millonario si me enamoré Desde ese día, todos los días yo lo vengo a ver Es una droga, es una obsesión, es amor puro, una religión Azul y blanco, todo pintado está mi corazón Hola, hola amigos de Casa Azul Estoy muy feliz, muy contenta porque tengo un invitado muy pero muy especial el día de hoy Yo sé que a ustedes les va a encantar, con ustedes Nicolás Bicconi Nicolás, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ¿cómo te encuentras? Valery, ¿cómo estás? Un gusto para mí, saludos a todos, a toda la gente de Casa Azul Y toda la hinchada allá en Colombia y en el resto del mundo Todo muy contento, todo muy bien, un gusto estar con ustedes Muchísimas gracias Bueno Nicolás, vamos a empezar Tengo varias preguntas para hacerte que estoy súper ansioso ¿Aún tienes el trofeo del jugador de la cancha que te dio Casa Azul? ¿Y recuerdas en qué partido te lo dieron? Creo que está en Bogotá, toda la parte de los trofeos, las medallas, como todo El baúl de recuerdos de esa época lo tengo en Bogotá Y la verdad que va así apurándome, no me acuerdo cuál, qué partido habrá sido Muy bien Y me alegro mucho que todavía lo dices, o sea, me alegro mucho que conserves las cosas que te amo Con muchísimo amor Bueno, cambiando un poco el tema ¿Cómo se formó tu hogar? ¿Algunos de tus hijos serán arqueros? ¿Tú qué opinas? Bueno, mirá, ahora hace poquito me estrené en la paternidad Tuve mi primer hijo Que se llama Luca Mateo Nació el 31 de marzo Y bueno, nada, ahí no estoy en pareja con la mamá Pero ella también es como súper alta Mide más 1,80m Entonces hay muchísima gente que lo ha visto a Luca y demás Dice, bueno, toca que sea portero Yo como digo, obviamente que Ante todo, si le gusta el deporte Creo que es el principal foco que me gustaría incentivarle Más allá de que lo desarrolle como profesional Y que obviamente hay otras prioridades que pasan por tratar de inculcarle valor Que sea una persona de bien Pero sí que como yo estuve en el deporte desde muy niño Y creo que es algo muy lindo Que te genera una disciplina de vida muy hermosa Espero que Luca, desde esa parte genética También tenga el gusto por el deporte Claro que sí, sería fantástico Además que el papá, la paternidad Ver ese arquero tan bueno que tiene de papá Entonces yo creo que para él sería también una experiencia muy bonita Desde tu profesión como psicólogo ¿Cómo aportas al fútbol y a tus compañeros en esta cuarentena? Bueno, ha sido una etapa muy compleja para todos Por lo diferente que nos ha tocado vivir Acá nosotros con el equipo nos hemos mantenido Hasta que se canceló el torneo Entrenando mediante plataformas de videoconferencia Y obviamente tratando de todos darnos un poco de motivación cotidiana También el apoyo de nuestra psicóloga Que la hemos tenido muy presente Lo que digo siempre es que para esta época Lo importante es lograr tener en el hogar Rutinas saludables que te hagan sentir bien Obviamente es muy complejo poder mantener el buen humor No entrar en cuestiones más ansiosas Porque obviamente es algo diferente Pero siento que parte de la psicología Las herramientas que más se pueden aportar Tienen que ver con eso Con ayudar a construir rutinas saludables Y que la ansiedad no suba tanto Claro que sí Son muy buenos consejos Además que esa carrera de psicología es muy bonita Yo creo que si no te hubieras dedicado al fútbol De lleno te dedicarías a esa carrera? Sí, sí, obviamente Cuando yo tomé un poco la opción De elegir una carrera universitaria La psicología en mi caso Fue también pensando las dos variantes Tener la pasión del fútbol Y ya hacía tiempo que jugaba como profesional O sea, prácticamente toda la época de Uruguay Convivieron mi ser universitario Con ya ser jugador profesional Y bueno, luego ya en toda la etapa de Colombia Y esta en México Obviamente no he estado trabajando como psicólogo Pero es un desarrollo que pienso Trabajarlo a posterior Y que finalice mi carrera deportiva Porque creo que es una profesión bien bonita A mí todo lo que tenga que ver con Con poder ayudar e intentar colaborar al otro Y a la sociedad Me parecen situaciones agradables Así que seguro en el después del fútbol Tendré el espacio para desarrollarme como psicólogo Yo quiero hacerte una pregunta Y es ¿Qué tan creyente eres? Lo digo por la vez que pasaste Cancha, cancha, inestadio, arrodillado ¿Por qué esa acción? ¿Y qué tan creyente eres? No, la religión para mí Es una parte muy importante de mi vida Me considero una persona muy espiritual Creo realmente que En esa situación Me acuerdo que Tuvo que ver con una promesa De en ese momento Meternos a una liguilla Y seguir construyendo el sueño Que era ser campeones Que se nos escapaba A veces muy cerquita Y esa vez tuvo que ver con eso Y por ahí mucha gente se burla Creo que tiene que ver con la creencia de cada uno Yo sí siento que hay una fuerza superior a nosotros Que muchas veces nos puede guiar A ser mejores Y bueno, en mi caso Tengo muchísimo fanatismo Por todo lo que tiene que ver con lo religioso Por la Virgen María en general Soy muy devoto Siempre que puedo ir hasta Colombia En mi época de Tunja Me hice muy amigo de la Virgen Nuestra Señora del Milagro Que es de allí de Tunja Y siempre que puedo la visito Y como te decía Creo que todos los seres humanos Vamos sumando experiencias Situaciones, gustos Que nos hacen sentir bien Sentir mejor Y en el caso mío La parte espiritual Es uno de ellos Claro que sí Es totalmente respetable La religión De cada una de las personas ¿No? Es verdad Nicolás Que el que juega en millonario Se vuelve hincha ¿Qué tan hincha eres tú de millonario? La verdad Y mirá Yo creo que realmente Obviamente tengo mi equipo De la niñez Como del corazón Que es Peñarol De Montevideo Pero Nunca puedo dejar de ver Todo lo que fue la experiencia De Millonarios para mí Como aprendizaje de vida Y sin duda Que hay una ligazón muy grande En lo afectivo Hasta ahora es el equipo En el que más tiempo Yo he jugado Y bueno Creo que Un montón de situaciones Que estoy atravesando Me hicieron Sentirme muy cercano A Millonarios Y hasta el día de hoy Siempre que puedo Estoy mirando los partidos Y estando pendiente Del equipo Obviamente que todavía Me quedan varios amigos Jugando allí Así que Sin duda Que yo me siento Hinchas de Millonarios Y siempre Desde la distancia Le hago mucha fuerza Bueno Hablando un poco De los partidos De Millonarios ¿Cuál fue el gol Más fácil O ilógico Que te hicieron Con Millonarios? Que tú recuerdes Yo creo que el gol Como el más tonto Así Fue un gol Que me hizo Nacional En un clásico Que menos mal Lo ganamos 2-1 Ese gol Fue ya como Que en los descuentos Y yo siempre digo Que tiene que ver Como Con la cuestión De la concentración Por ahí ya Ya era como Que el partido terminaba Estaba el último Minuto de descuento Y el estadio Era una fiesta Y hemos jugado muy bien 2-0 ganando la Nacional Y me acuerdo Que me definió Luis Carlos Riz Como queriendo Picarme el balón La pelota venía tan fácil Que como que Mientras venía Yo miré A ver si Machado Que era el lateral izquierdo Ya estaba como Abierto para sacarle rápido Y cuando volví a mirar Ya la pelota Se me había pasado Entre las manos Me hizo el gol de Río Llegar por detrás La verdad que fue Un oso enorme Pero por suerte Ya sacamos Terminó Y quedó nada más Como la anécdota jocosa Bueno Lo importante Es que esa noche Quedamos con la victoria Eso fue lo importante ¿En algún momento Pensaste Que se nos iba La estrella número 15? Yo creo que en realidad O sea Fue El inicio del torneo Fue muy difícil Entonces por ahí Pero mediando el torneo Como que si hacías apostar Creo que Cualquier hincha de millos Muy poco Te iban a decir Que íbamos a ser campeones Sí sentí que después Que empezamos a levantar El equipo cada vez Me daba la sensación A mí que estaba más fuerte Y yo digo siempre Que me terminé Como de convencer El día que le ganamos A American Cali Para mí ese día Que dije Bueno Me parece que esta vez Sí se viene Para nosotros Más allá que nos faltaban Una serie de pasos Ese día sí sentí Como que se venía Algo grande Y después no La verdad que tuve Mucho convencimiento Tanto en la revancha Con America en casa Como en la final Con Santa Fe Sinceramente Siempre pensé Que íbamos a salir campeones No la verdad Les agradecemos Mucho Porque ese día Fue inolvidable Fue una noche Inolvidable Nicolás Bicón ¿Nunca quisiste Ser portero goleador? Tiros libres Penales de cabeza Mirá Realmente creo Que es una De las materias pendientes Que me falta Hacer un gol Tiros libres Creo que Habré patiado Un patriota Alguna vez Después ya Un millonario No había chance Lucho porque Pateaba muy muy bien Entonces por ahí Lo dejaba Pero después A mí me tocó Siempre que Había buenos Pateadores de tiro libre Y casi que No me dejaban Penal alguna vez Me dejaron patear Y en definiciones Me acuerdo Con un traga Paranaense La vez que Quedamos fuera De Libertadores El quinto penal Que no llegamos a patearlo Porque erramos Dos anteriores El quinto penal Lo iba a patear yo Entonces No pude ese día Y después Yendo a cabecear Me acuerdo Una vez en Tunja Que hice Como una Una chilena Y Otero El arquero de Patriotas Me la desvió Y ahora hace poquito Acá jugando por Puebla Tuve un tiro libre Como bastante atrás De mitad de cancha Pero vi que el arquero De Pachuca Estaba adelantado Y le patié Pero alcanzó a recorrer Y sacarla Antes que se meta Así que bueno Se me viene escapando Por poquito el gol Espero que ya se me dé No, yo creo que sí Yo creo que en algún momento Será el día Que se te va a dar Nicolás ¿Cuándo crees Que regresa Al fútbol A México Y cuándo crees Que regrese A Colombia Con todo este tema De la cuarentena Y de lo que está pasando En el mundo Porque es algo Que está pasando global ¿No? Sí, sí Yo creo que en realidad Acá me parece Fue bastante sensato El tema de la cancelación Del torneo Y bueno Ahora la expectativa Es ver si se puede reiniciar El siguiente torneo En las fechas Que estaban relativamente Programadas Que es el final de julio Pero obviamente Todo está supeditado A cómo pueda irse Controlando La pandemia Que como veo También en Colombia Aquí todavía está Fuerte el tema De los contagios De los decesos Entonces Habrá que ver Tenemos la cuestión europea Que vemos que ya Se está empezando a mover Pero obviamente También ellos iniciaron Todo el proceso Pandémico antes Entonces bueno La expectativa Es ver si de repente Espero yo Que para agosto Aunque sea Ya estemos Pudiendo Disfrutar Del fútbol Más allá que Nunca va a ser lo mismo Sin afición Pero al menos Que ya se estén Desarrollando los campeonatos Claro que sí Bueno Nicolás Para despedirnos Yo quisiera Hacerte la última Pregunta Y es ¿Tú tienes De pronto Una camiseta De millonarios Algún recuerdo De millonarios En la ropa? Tengo La camiseta De campeones Ahí es lo que Tengo en mi bolsito De los recuerdos En Bogotá Y acá en México Tengo una camiseta De Rami Sánchez Que cuando fui a Bogotá Cambiamos Y ahora hace poquito También le llevé Una a McAllister Silva Y él me dio Esta última Que están usando Así que ahí voy Me voy actualizando Siempre tengo Las camisetas Las que van saliendo Siempre tienes Esa es la última Camiseta Bueno Están muy bien Eso quiere decir Que eres un muy buen Incha Nicolás Micones Muchísimas gracias Por acompañarnos Por favor Envíales un saludito A la hinchada Embajadora Que tanto te ama Y por supuesto A Casa Azul Bueno Muchísimas gracias Vale Un gusto de compartir Este ratito con ustedes Un abrazo para toda La gente de Casa Azul Toda la audiencia Y obviamente A toda la hinchada En millos Saben que Siempre están en mi recuerdo En mi cariño Así que esperemos Que bueno Dentro de poco Ya se pueda estar Disfrutando nuevamente De los torneos Y que podamos seguir Hablando de millos Y de lo que Lo que pasa En el resto del futuro Un abrazo grande Para todos Muchas gracias Este es muy bien Muy bien Gracias Y día de Casa Azul Espero les haya gustado Esta pequeña entrevista Es con todo el amor Para ustedes Besitos Y chao chao